¡Uy, Román! ¡Qué hiperincreíble volver a verte! ¿Por qué no me dijiste que ya habías regresado de Londres? Sí, Nata, si yo no te hablo, tú ni un lazo. Amiga de mi vida. Perdóname, pero es que he estado muy ocupada con el... ¡Uy! Pero si te ves más, más. Uy, este cayó perfecto. ¡Ay, qué vacío! ¿Tan pronto, amiga? Ay, para que veas cuánto me quiere. Dice que está tan enamorada aquí. Ay, me va a dar muchísimo gusto conocerlo después de tanto que me has hablado de él. Vas a ver que está guapísimo. ¿Por qué te quedas callado? ¿Qué me quieres decir? Mira, he estado pensando bien las cosas y... Cada día defiende a una mujer distinta. Ahora fue la talpí... ¿Qué?